bien hola gente jugaremos streaming landing fue recomendado por ninja el pro stream landing este juego de aviones normal bien cadete hoy enfrentarás tu primer vuelo de aterrizaje de verdad pero no te preocupes te ayudaré con alguna otra explicación ok la altitud del suelo en pie se indica aquí es inútil no acabar en el suelo controla las flechas de a que está arriba para ver la altitud disminuir la altitud ok la velocidad en nudos se señala en este otro indicador ya esa es la velocidad de la otra de la altitud como haces para aterrizar en palermo para nivelar el control violeta ok 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 con el amarillo hay que nivelarlo puede subir o bajar o la cota inclinando el dispositivo de arriba hacia abajo ok 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 necesito bajar usa estos aérefonos para reducir la velocidad del contrario podríamos bajar el tren de aterrizaje está complicado ahora sí ahora sí ahora sí para poder tenemos que estar al 90 ahora sí ahí bajé el tren de aterrizaje ok sigo los rectángulos no podemos aterrizar sin trenes de aterrizaje pero si los bajé se destruyó todo el avión reiniciar sí aterrizaje ya 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 apurando apurando ya debo ir para allá ahí está el morado con el amarillo ok 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 ah lo verde está allá arriba sí pero tengo que subir más y ahora sí ahora sí puedo y no los bajé no necesito bajar eso ahí bajé el tren superior ahí estoy bajando no, 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 no no está complicado, está complicado ya voy a intentarlo de nuevo ahora sí, ahora sí ya ya, ya 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 baja el tren de aterrizaje Ahí está, ahí vi los verdes Ahí le subí la velocidad Ya debo alinearme Ahora sí, bajo la velocidad Ahora sí, bajo la velocidad a full Sube, sube No, lo estoy perdiendo El juego para complicado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Y estos son los frenos? ¿Y estos son los frenos? Sí Quiero cambiar la vista No, no La vista Ahí Bien, lo conseguí Está bueno el juego Yo pensé que iba a funcionar peor Por la calidad gráfica que tiene Pues está bastante bueno Y ahí está el avión Mi primer aterrizaje Exitoso Así que gente Lo dejaremos hasta aquí Adiós Chau chau